No importa ni nada, porque... Están bloqueados externamente, automáticamente, nos bloqueamos internamente. No sé si usted entiende bien, pero creo que esa es la respuesta más adecuada. Bueno, no entiendo bien. Entender, entender, no lo entiendo, porque es que el bloqueo externo tampoco lo veo. Miren el barco que ha llegado el fin de semana a los puertos cubanos. Cargado de pollo norteamericano. ¡Ay, qué rico! Las cosas me gustan a mí, porque así me gusta demostrarlo todo. Quiero que las ciberclarias que atacan constantemente y que ahora están en las redes pidiendo a gritos que se levante el bloqueo. Que en tiempos de coronavirus hay que levantar el bloqueo. Hay que ayudar a los nuestros. Pero mira el barco, barco gringo, barco de aquí, de aquí, de la United States. Míralo aquí, cargadito de pollo, papi. Mira cómo bajan los pollos, cómo bajan las cajas. Si me acercas, por favor, Sandy, ponme las cajas de pollo. Míralo aquí. No, las cajas de pollo. Míralo aquí. Mira lo que están bajando. Mira la firma. Mira la marca. La compañía que los transporta, que los produce. Es esta, la compañía que está radicada en Estados Unidos. Es una compañía norteamericana. Es el pollo que están comiendo los cubanos por los que se están matando como perros en las colas. Aquí tienes otra muestra. Aquí tienes. Mira el momento en el que hacen la factura, que reciben la carga, que reciben todos los funcionarios cubanos. Pero nadie te diga que esos pollos llegaron nadando porque los tiraron de unos narcotraficantes de pollo. ¿Verdad? Los tiraron de las lanchas. Son comida. Es comida que compra Cuba en Estados Unidos. Porque el bloqueo, porque el embargo no impide que se compre comida, que se compre material médico, que se compren medicinas, que se compren piezas de repuesto para el transporte público, para los aviones, para las ambulancias. No impide absolutamente nada eso. ¿Cómo no impide que un ciudadano cubano que vive en la isla, que tenga su negocio, que venda pan con pollo, pueda comprar directamente en esta compañía norteamericana? ¿Tú sabes quién impide eso? La dictadura cubana. ¿Tú sabes quién impide que los campesinos cubanos no puedan comprar semillas en Estados Unidos? Abono en Estados Unidos. Maquinaria agrícola en Estados Unidos. La dictadura cubana. Son ellos los que le ponen las trabas a la industria privada. Son ellos los que limitan el crecimiento de la economía individual. Porque no quieren que usted sea libre económicamente. Aquí tiene la muestra. Si llegan estas cajas de pollo, si llegan estas toneladas de pollo, no existe el bloqueo. Porque no puede existir un bloqueo selectivo. No puede existir un bloqueo que te dice, ¿qué es lo que tú llevas ahí? Pollo, sí pasa. ¿Qué es lo que tú llevas ahí? Aparatos respiratorios, respiradores artificiales. No, no entres. Es mentira. Es Cuba la que no tiene dinero. Es Cuba la que no le dan préstamo porque le debe a todo el mundo. Porque es mala paga. Porque no produce. Porque no paga sus deudas, no cumple con sus acuerdos. Esa es la realidad del hambre que usted está pasando dentro de Cuba. De esto también vamos a hablar el 7 de mayo con nuestros especialistas. También hablamos y desmontamos los mitos del bloqueo. Pero ¿quieres ver un poquito más del bloqueo interno? ¿Quieres ver un poquito más de lo que sufren los cubanos que tienen hambre, que tienen miedo y que tienen desesperanza? Mira un operativo policial y dime dónde tú ves más bloqueo. Dentro de la isla o fuera de la isla. Por favor. En esta casa de almacén se ocuparon varias cajas de tomate y sacos con pepino que serían comercializados a la población de forma ilegal. Se detectó allí un camión particular procedente del municipio de Consolación del Sur, dentro de un guerradura, del que estaba comercializando de forma ilegal productos del agro, sobre todo del principio. ¿Cómo se comercializa de forma ilegal lo que yo sembré? ¿Cómo es posible? Si yo siembro, tengo un cantero de calabaza, recojo 25 calabazas de mi cantero, que yo la coseché, la regué, me levanté por la mañana, le puse una guía para la enredadera, hice que todo estuviera perfecto y salieron 25 calabazas. Decido recoger mis 25 calabazas y vendérselas a mi barrio, para que todo el mundo tenga calabaza. ¿Dónde está la ilegalidad? Si acopio, no me dio el palo para aguantar la mate calabaza, no me dio el alambre para amarrar la guía, y no me dio la tijera con el que yo corté la calabaza cuando la recogí, porque es ilegal que yo venda mi producto, el que yo cultivo, el que yo cosecho. Si usted vende puré de tomate, usted tiene que comprar un camión de puré. ¿Cuánto vas a comprar? ¿Cuatro tomates para hacer media lata de puré? Señores, pero es que es absurdo. Miren el verdadero bloqueo. Este es el bloqueo que está matando de hambre a la gente. Se llama PNR, se llama chivatería, se llama decomiso, se llama comunismo, se llama miseria. Míralo ahí. Realmente tomate y pepino. Y vendían y se lo estaba vendiendo a partir de un propietario de una casa comercializando con un carretillero ilegal. Comercializando de forma ilegal productos del agro, sobre todo, principalmente... Un carretillero ilegal. Pero si ellos tienen... Ellos tienen patente. Ellos dan patente a los carretilleros. Y después no quieren que los carretilleros tengan sus carretillas con guanábana y tomate y pepino. Porque entonces es acaparador. Por favor, señor, por favor, usted tiene hambre. Usted está en Cuba. Usted tiene hambre. Sus hijos tienen hambre. Váyase al jefe sector. Siéntese en la puerta del jefe de sector. Siéntese ahí. Dígale, como aquí no podemos comprar nada, como aquí ustedes no dan nada, vengo aquí para que me alimentes. Vengo aquí para que ustedes cocinen y nos repartan comida. Si usted no tiene el valor de irse a sentar en la puerta de un hotel cinco estrellas a reclamar sus derechos, bueno, pues siéntese en la puerta del jefe de sector. Vaya con todos sus hijos, con todos sus parientes. Siéntese ahí. Vengo a que me des comida. Vengo a que me dejan paro. Porque como todo es ilegal, vengo a cumplir con la ley. Aliméntame. Bueno, como diría la ciberclaria, hazme una donación. Deja ver. Tomate y pepino. Y vendí en eso. Se lo estaba vendiendo a partir de un propietario de una casa comercializando con un carretillero ilegal. Los responsables fueron detenidos bajo investigación para esclarecer la procedencia y destino de los productos. Estas producciones se comercializan de forma ilegal porque no han cumplido el contrato, las estructuras productivas con los destinos, con los distintos destinos que tiene Acopio. Los vegetales fueron entregados a la Dirección Provincial de Acopio en Pinar de Río para su pesaje, control y destino social. Actualmente está en un proceso investigativo por una actividad económica ilícita en ese municipio y asociado a estas cosas hay un grupo de irregularidades sobre todo con la licencia de presión del transporte, la licencia operativa para ejercer esta actividad, los trabajadores por cuenta propia que estaban ejerciendo esta actividad ilegal también se coordinará con la DIS para las medidas colaterales y medidas administrativas para que la ley sea severa a partir de la propia indicación del presidente de la república y el general de ejército. Bueno, ya suficiente.